Ahorita venimos a Fantasias Miguel por las cosas que ocupamos y miren que bonitas mesas adornan. Ay, por ponerle a los niños ya de escribida. Mira hasta los de esos cilindritos de agua. Ay, que bonito eso, miren. Ahorita vamos a llevar esta cortina porque mañana es el cumpleaños de mi prima y yo dije que le iba a decorar y para ver cómo le decoramos. Miren, esta es la cortina de la desodoradita. Está bonita, esta es la dorada, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto? 56. ¿Qué es lo que se dice? Ahora vamos por globos. Aquí no hay, mira aquí venden globos. No hay de los 18, cumpleaños de 18 y la vamos a poner. Fíjate a ver si hay unos globos. Esos, ¿qué? De la detrás. Sí. Estamos buscándole 18 y no hay. Ahorita pues ya nos paseamos. Miren esas, qué bonitas. Además que sí están caritas, eran en 108 estas. Pero sí es como de, pues, como de cerámica. Vamos, vente. Aquí no hay. Acá, a ver. Ay, aquí están muchas de los globos. ¿Cuánto es complejo? 18. Le voy a hacer la maldad como a mi tía, que le compró la vela de dos años a garrar. Vamos a ponerle 15. Y allá está, ya llega todo. Pero no, doradito. No, ese no. Es como de buchona. Dijo que de buchona. ¿No? Dorados y negros, sí, sí. ¿Y negro? Porque como la cortina es dorada. Ya que resalte. Mira, ahí está el 8. Aquí está el 8. ¿Sí, negro o no? Hay que comprarle de estos y le ponemos así a la orilla. También le vamos a echar de estos para ponerle globitos aquí. Negros. ¿Y luego qué llevamos? Negro y dorado. Negro y dorado. Eso no es dorado, es como naranja. Vente, hijo. ¿No es dorado? ¿O unos lobos de estos, sí? Sí, sí. ¿De estos que venden a qué era? Es niño, le ponemos. Como las niñas. De popatrol. ¿Esos vienen diferentes o es uno? Es uno. ¿Eso no? No, dos piezas. Dos piezas. Por 38. Ah, está bien. Dos 119. Ah, pero sí también. Tapio verde. No son para... Son bonitos. Pero ya les llevamos los negros. Estos están... Estos están unos baratos que están 49. Pero no trae 10. Sí. Ya fue 35. Está mejor el lote. Vente. Sí. Sí. Al cabo no tenemos nada que hacer. Miren, aquí. Vamos pasillo por pasillo y viendo. ¿Aquí qué hay? Vente. Aguas. ¿Qué hay dicho? ¿Qué hay dicho? Nunca habíamos decorado una mesa. Me anda ayudando a ver qué cositas le compramos para mi primo. Y luego quiere buchona. Yo no sé. Les digo que va a ser buchona más chafita con poco presupuesto. Pero va a quedar bonito. Ya se los voy a estar enseñando cuando lo adornemos. Estos son bonitos. Sí. Sabor martinilla. ¿Táles se apruegan? Sí. Porque hoy es de así. ¿Tú? Sí, mira. Ajá. Mira, qué bebitito. Hola. Se ve bonito, mira Es de verdad, mira Es de las plantas como de las que hay aquí en el estado Miren, todo esto lo hacen con las puncas del maguey Cintos, ya ven como los canastitos que están muy de moda Pues con esto La cuerda también Cepillo Miren, esa bolsita Ese es para los pajaritos Mira Vamos a ver allá Un cuchillo, ¿no? Un burro para obtener Inspecciones En bien No me digas, mira A él, ven Miren aquí como Le perforan ahí Con estos Al aguamiel Ese sabe bueno El aguamiel Si lo han probado Aquí están como aromas Miren, traigo el cubrebocas Pues no los puedo oler Miren, aquí está el estado de aguas calientes Es aguas calientes Todo esto es aguas calientes Y aquí es donde yo vivo En aguas calientes Por eso se pone dobleves Aguas calientes Aguas calientes Y aquí en aguas calientes El agave que se da es este Agave salmina Y en los demás estados Pues es el que se da más Miren En San José de Grecia Pues de muchos Rincón de Romos también Tepesala Aquí nada más de uno Como en el llano Miren, por acá Se ven amarilladas Ay, gracias Le digo a mi papá Que es el barril del chavo El del chavo del ocho Ahí dice Es una barraca de madera Para reposar el mezcal Mezcal blanco Mezcal reposado Y mezcal añejo Allí lo reposa Vamos a ver ¿Qué dice ahí? Jale un poco No sé qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Vente ¿Ese qué es? ¿Dónde está el agua? Ah De ahí este Sacan Los grupos del mezcal Y nunca habíamos entrado aquí Estamos solos Por eso me lo van Aquí nunca habíamos entrado Y es gratis Yo pensé que cobraban Sí sabía que era un museo Pero yo pensé que cobraban Para que vengan Y pues se den una vuelta Si son de Aquí de Aguascalientes O si pasan Para Aguascalientes Ahorita les grabo Aquí afuera Para que vean Más o menos Por dónde queda Aquí se me hace Que ponen De diferentes exposiciones No nada más ahorita De la Gaby Porque cada que venimos Está diferente aquí A la entrada Ahorita tienen así como que Cada vez a vidas Y así todo eso Y pues yo creo que Cada rato cambian Así como que las exposiciones Miren Así está ahorita La entrada ¿Qué vas a comprar? Me gana Me gana ¿En serio? No sé que lo oye Vente Vente ¿Cómo es el número? El… y eso es que si hacen una hilera ganan entonces que el área del juego si encuentras 3x o 3 0 en la línea vertical horizontal diagonal ganas como el gato así si haces una línea o así vamos a sentar mientras hay en el jardín de los mariachis y hay muchos mariachis miren literal vienen y contratan un mariachis para sus fiestas aquí se juntan muchos y nos vamos a sentar un ratito la de en medio porque la reina maloma y sentadas hola ya llegamos a la casa como pueden ver y pues yo creo que ya mañana las veo cuando vayamos a decorar lo de la fiesta de mi prima para ver qué tal nos queda y sencillo porque la fiesta de brisa se me olvidó llevarme las decoraciones y yo pero compramos de todos modos y globos y así para que sea bonito aunque no no va mucha gente nada más somos de mi hermana yo mi mamá y mi tía nada más nosotros y ya entre nosotros hacemos nuestro mito de hacer la fiesta y pues bueno mañana las ve hola como están ya estoy en la casa de mi mamá hoy es lunes ahorita no hay nadie porque dejamos una hollita o algo no hay nadie porque se fueron a llevar a mi abuelita a la mamá de mi papá fueron a llevarla a su casa y mi mamá con mi mamá dijo no vamos a estar por si llegas y pues ya tú te metes y ahorita hicieron tamales el día sábado y ahorita me voy a calentar estos que me encontré en el refrigerador y también me traje guirria porque ahí con mi suegra en el cumpleaños de mi cuñada hicieron guirria y mi suegra nos dio bastante desayunamos mi cuñado fue a desayunar con nosotros y pues los otros 4 y todavía quedó mucho para desayunar porque ya es tarde ya me marcó ahorita mi prima y mi tía que si ya me lo venían porque ya tenía limpia la colchera y todo para adornar y ahorita pues vamos a ir a adornar allá con mi abuelita aquí no va a ser la fiesta con mi mamá va a ser allá con mi abuelita con la que ya les he presentado con mi abuelita manuela y pues ahorita para ir a adornar es que primero dejen caliente para almorzar esta no le hace bien hay agua caliente y está haciendo frío yo ya venía con una blusita de tirantes y unos tacones y dice mi esposa la se acaban de dando yo trabajando está lloviendo aguas y yo y me regresé y me cambié me puse esta blusa como siempre están aquí las niñas de mi hermana dice que están los niños y yo fíjense muchas que son de parte de la frontera siempre me dicen que pues está haciendo frío para allá ponen historias así como a las muchachas que siguen y que está haciendo mucho, 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 mucho frío y yo aquí como que con el calorcito porque también hace frío y calor en la mañana hace mucho frío, en las tardes hace calor, en la noche fría y así como que está muy loco el clima pero no había llovido y ahora va a llover y está bien, sirve que se riegan las plantitas y todo en el monte porque pues también por eso siempre está caro el limón y todo porque pues también no llueve, les hace falta agua y ahora me peiné, miren me hice un chongo, siempre me hago una colita y ahora dije ahora me voy a hacer un chongo así muy delamico y con mis botas, déjenme enseñar ahora como me vine miren, así me vine y me puse las botas porque como les digo pues estaba haciendo frío y otro día este pantalón pero con los taconcitos y una musita, pero pues así pero no me traje suéter, a veces no hace mucho frío y yo ahí muy suéter a los niños si les traje suéter, pero yo no puedo hacer nada con las chamarras, no me gustan mucho las chamarras así ah, me hubiera puesto un chalequito que tengo Rosita, que me regaló Cristina, ¿me estás viendo amiga? ay, se me ha olvidado hasta el pez que estoy pensando, porque si, es como que las chamarras no me gustan mucho pero así ya no, ahorita vamos a ir a comprar el pastel de, de mi prima y pues, y pues ya, ahorita les damos cuando estén allá con ellas, dejen que alentro aquí me hago un cafecito, déjenme buscar aquí, una tacita mejor aquí hay una calientita, yo creo que acaban de desayunar cuando se fueron llegó risitos de oro y probó la comida y dijo, esto está muy salado que llevo a comer, pues los osos se van, ¿verdad? pues uno llega a comer, aprovecha no, ya me había dicho mi mamá, que me iba a guardar unos tamales para desayunar que dijo, ¿cuándo vas a venir? y ya le dije, pues yo, ¿por qué el lunes? y ya le decía, bueno, te aguardó unos tamales, pues si no caes bien negado, pues no quiere, ¿verdad? ya platiqué mucho, las miro, ahorita déjenme, hago el desayunito que ahorita cuando vayamos a decorar allá con mi prima, les damos un poquito para que vean qué tal nos queda, la decoración, mucho anajo, mucho presupuesto ahorita les veo, y bueno, ahora sí, a desayunar, tamalitos, cafecito, y un taquito y aquí encontré una salsita, con esta salsita, ahorita unos taquitos vente, Karen, a comer, vente haciéndoles los travesores sí, a comer sí, ahorita sí que está pues bueno, provechitos, si ustedes están comiendo, desayunando, o languciando pues ahora sí, a comer, porque ya es bien tarde 8 años 8 años 81 al revés 81 ¿y está babiando? ¿sí se mira? sí ¿qué es esto? un 1 ¿qué es esto? parece una bolsa de... ¿qué es esto? parece una bolsa de... ¿qué es esto? parece una bolsa de... ¿qué es? ese es un... ¿qué es? un 8 es que se infla cina sí, se infla cruceo esto a ver, yo también inflo, yo también inflo esta, es que se ve bonita esta, es que se ve bonita esta, es que hay una foto esta la ponemos así separada, para que se ponga... yo también he inflado que se ve bonita ¡sí se ve bonita! ¡corre, corre, corre! llámelo eh, buscame las tejadas o salgo también mi lapicera vamos a ver, aquí está también está ahí ahí está ahí está ya la empachurró en los dos lados la esquiva sí ponle jure si se le pega, si se le pone jure ponle jure así lo voy a quitar porque se levantó mucho ¿Qué le dice? Te va a levantar. ¿Mola o monio? ¿De qué dolo chulo? No, Anche, mamá. Mirá lo que compraste. ¡Oh! ¡No, Anche! ¡Una! El 1 y el 8. ¡Una! ¡Ahora! ¡No, Anche! ¡Y un patacito y uno grande! Pues se miraban iguales. ¡Ah! Sí, era 40. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita vamos a la pape. ¡Así de eso no! Se ve bien. Nada más lo ponemos como que así. ¡Ah! Se ve muy deformidos. Ahorita vamos a la pape a ver si encontramos uno del tamaño. Ya. Para no estar bien carlos aquí. ¡No! Están baratos. Dijo mi señora que cada uno le costó $20 pesos. Ahorita nos los llevamos y le dijimos uno que mira. ¡Ole! Con la hojita le dices. Sí. Por eso había diferentes, amá. ¿Uno grande o no es chiquito? Amá, por eso había... El lobo también chiquito. ¡Ay no! Yo pensé que era del redondo grande. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay el lobo! ¡Ah tira! Así. 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 Esto es igual. Nomás que este sí es muy de $40. Eso está grande. Pero ese ya... Ese es el de feliz cumpleaños. Al lado del 18 le ponemos ese feliz cumpleaños. Ah, ahí te voy a la pape a ver si encuentran uno. Este también tiene un poquito. Pero este es así. Todo es mini. Todo es mini porque está chiquita la cumpleaños. Tienescribete. Estoy muy contentos de vida. Tanاحis. Ademas. En minutes. Te ruedas extrusiones. Tienescribete. Te ruedas extrusiones. Te ruedas extrusiones. Tociera, labiadas. La volvimos a hacer porque nos salió bien feo, ahorita es el segundo intento y ya compramos otro 8, que sea igualito, ya pues es hecho ahí, nomás de otro color, ya no había negros, pero bueno. Ay, la declaradora, ahorita se cayó, ahorita empieza la fiesta, es que eso no lo pegamos, es que eso no lo pegamos, es que eso es un filicón, para qué traesle acá, te hubieras viniendo a las 6 de la mañana, que la pones de nervios Ramiro, puro amor. Ay, no le digo nada. No le digo nada. Mira, levántate, aprivate, que vos se mueve mucho. ¿Y el pastel? Ahorita a las 5. Esas llaves de quién son las llaves? Las dos que quitaré ahí. No sé de quién son, luego si lo acabaron, no los van a ir. No, son de aquí en la casa. ¿Las llaves? Son mías, pero no voy al principio. Se te caigan en plena mañanita. No le hechos la sal. Ramiro no critica. Aquí Ramiro criticando comiendo chato. Se despino porque fue mi papá, estaba viendo la tele. No criticando la rapida. No pierdo que caer. Se metió el último modo de sacar los huevos. Ahorita ya, así ¿Ya? Ahora los lobos Ahora sí van a quedar Mira, es que una vez quedo Pero ahora sí ya se pueden recorrer A montón de horas más Pues ven De la lámina Pero se lo voy a meter, ¿no? O se lo ponemos de afuera y así ¿Así, cónsalo? ¿Qué? Metido También es del amor y de la amistad Se va a llevar por los tricoles Así es metido Sí, no se va a meter Ahí se va a llevar Ahorita vengo Vamos ¿Cuánto va a dar? Aquí no vas a ir al pastel, ¿eh? Ya, no vas a ir al pastel Vamos a ir al pastel ¿No está, amigo? Sí Sí, lo voy al pastel No, sí, yo ya estaba viviendo ¿Aquí es qué? ¿Aponle aquí algo, una letra? ¿Qué será? Unos lobos Los lobos colgados No se miren El santa flor Solo que luego me está doble Sí ¿Cómo va a ser? Está bien ¿Se ve más o menos? No se ve ¿Qué tiene que ver? No, no se ve ¿Qué tiene que ver? Está chido Vamos a ir al pastel No, sí, vamos Ahora sí ya quedó, miren Quedó bonito, ¿verdad? Esto es un mantelito de Navidad Pero lo metimos Y ya no sé Mírame Porque tenía nada más En el 4 Y se me olvidó Comprar otro Muchón Se ve bonita Ya con los lobos Dejen les enseñar así bien Para que ven a detalle Miren Bueno, sí Ese dice Feliz cumpleaños Y allá ha dorado Si está difícil Eso de decorar Mesas Como que pues no Nunca habíamos decorado nada Eh, se ve bonito Ya que pongan ahí Su pastelito Y todos sus regalos Listo ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Verdad? Es como Medio buchón Los colores Dorados De los sorteos Feliz cumpleaños Y ya este mantel Este mantel no era de mi mamá Bueno, este es mi mamá De la Navidad Pero Este es de la Navidad Y ahí está la mamá Quedó padre, ¿verdad? Y lo voy a ver Aquí ya no más Con el su pastel Ya quedó Ya ven contrataciones Al 449 Al canto de la sierra Ya 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 Ahora sí a comer Saluden Así era Para que salgas en el video Eh, que huele En el otro lado Es que sí Sí me lucí ¿Verdad? Vimos todos con gusto Y placeros Felicitarte Y el día que tú naciste Que nacieron segundo Raíz Y la vida de Amistad Santo De la vida de March ¡Gracias! 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 ¡Muy tranquila! ¡Fue algo leve! ¡Casi ni se nota! ¡Gracias! 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 ¡Muy cierto! ¡Muy cierto! ¡Gracias! 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 Ya llegamos a la casa, ya nos vamos a acostar y miren, hubo piñata, ahí les grabé con el celular de mi tía porque yo tenía la música y cuando grababa pues se quitaba, ya no pude grabar, miren, fui la ganadora porque me aventé con todo y todo, la piñata era para niños y para grandes, porque pues mi prima ya tiene 18 y fueron sus amigos, pero pues yo me aventé al centro y estaba la piñata así abierta, llena de dulces y todos alrededor y yo que la veo, metí mano luego luego. Miren, se juntan muchos dulces, ya tenemos para la semana y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un siguiente video, espero les haya gustado estos vlogs de todas las fiestas, de andar en el centro, en el museo y de todo, muchísimas gracias por acompañarme, a todos los que se han integrado ahorita, hay el panader con el pano, a todos los que se han integrado ahorita, muchísimas gracias, bienvenidos al canal, que se queden por mucho tiempo, para siempre, hasta que la muerte no se pare, bueno, que tengan un muy bonito día, adiós. En este video pensaba compartirles lo de la fiesta de Brisa, pero todos los clips se me estuvieron dañando y nada más me encontré estos dos, le hicimos una fiestita en la casa de mi mamá, nos cooperamos todas, como saben pues así lo hacemos en todas las fiestas, entre mi tía, mi prima, mi mamá, mi hermana, les hicimos una ensaladita, un brincolín y pues ahí estaban todos los niños divirtiéndose, jugando, eso lo hicimos un día antes para juntar las dos cumpleañeras y ya después, en mero día del cumpleaños de Brisa, pues le compramos un pastelito en la casa y también le cantamos sus mañanitas, ahora sí, adiós.